Listo, muy bien, entonces empecemos. Lo que vamos a ver hoy día, lo que les voy a tratar de dar una, digamos, pequeña capacitación es de qué se puede hacer en esta época de incertidumbre y de cómo nosotros como seres humanos podemos lograr superar las preocupaciones y las molestias que hay. Como les digo, es una primera etapa porque en tan poco tiempo no podemos solucionar los problemas, pero vamos a por lo menos entrar a ver en qué consiste toda esta situación. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de repente sobre este virus. Este virus es una situación complicada para nosotros, es una situación nueva, inesperada, que de alguna manera ha venido en este momento a complicarnos la vida. A complicarnos la vida en todas las áreas que podríamos imaginar, ¿no? Laboral, social, relacional, pareja, familia, etcétera. Lo más grave de esto es que es una cosa que no podemos ver a simple vista, ¿no? Si nosotros vemos un perro que nos viene a morder, podemos correr, evitar, etcétera. Pero este es un virus imperceptible para el ojo humano, salvo que sea con una máquina especial, que de alguna manera nos afecta, ¿no? Entonces esta afección directa nos va a generar incertidumbre y miedo, ¿no? Y es justamente eso con lo que seguramente todos estamos conviviendo, ustedes mismos lo saben, yo lo sé, y así en todo el mundo lo sabemos, ¿no? Entonces esta situación nos obliga a replantearnos nuestra vida, ¿no? La vida ya no va a ser igual que fue hace tres meses atrás, ¿no? La vida va a tener que cambiar un poco, ¿no? Pero por eso no significa que vaya a ser una peor vida, ¿no? Significa que simplemente vamos a tener que adaptarnos a lo nuevo. Es difícil, ¿no? Todos pensarán, pero no es tan fácil, ¿no? He tenido, he perdido el trabajo, mi familia está mal, ¿no? Entonces vamos por partes, ¿no? Hoy día vamos a ver cómo se puede comenzar a cambiar lo de nosotros, ¿no? Lo de adentro, ¿no? Nuestra forma de pensar, ya que estamos viendo un tema definitivamente psicológico, ¿no? Y de malestar emocional, ¿no? El aislamiento social, ¿no? Eso nos va a llevar a tener que estar en situaciones diferentes a las que teníamos antes, ¿no? El aislamiento social nos va a tener que obligar, de alguna manera, a establecer un nuevo tipo de vínculos con las personas que tenemos cerca, ¿no? Mencionar de repente, ¿no? Que en la literatura, en el año 47, ya existía, ¿no? Una referencia a este tipo de situaciones, como ven en la foto que se muestra en el PPT, ¿no? Si alguien quiere leer ese libro, sería un momento de repente indicado, ¿no? Pero bueno, sigamos. Si es que no se escucha o hay una falla, me avisa porque voy a tener que hacerlo un poco rápido para que el tiempo alcance. Muy bien, entonces los sentimientos y las emociones, ¿no? Que van a aflorar, que van a aparecer, que nos van a golpear un poco, ¿no? Tienen que ver con el miedo, la incertidumbre, la amenaza, ¿no? El agotamiento, ¿no? La cólera, la inseguridad, ¿no? Y esto está completamente ligado a una crisis, obviamente, en el momento, ¿no? Porque esta situación está acá y no se va a ir tan pronto, ¿no? Entonces, pensemos en lo siguiente, ¿no? Van a haber cambios que van a tener que ser necesarios, ¿no? Van a tener que cambiar muchas cosas, la manera de transportarnos, la manera de relacionarnos con lo demás, la manera de ir a comprar a la esquina, ¿no? Vamos a tener que cambiar muchas cosas, pero podríamos también hacernos la pregunta si esta crisis podría convertirse en una oportunidad, ¿no? En una oportunidad para conocernos mejor, en una oportunidad para replantearnos objetivos en nuestras vidas, ¿no? Para ver qué cosas tienen que cambiar sí o sí, ¿no? Entonces, yo les quería dar esta frase que es bien importante, ¿no? Dentro de la psicología, que es que somos lo que pensamos, ¿no? Si bien uno puede decir, no, ¿cómo voy a hacer lo que pienso si ha salido el sol y yo no quería que hubiera tanto sol? No, pero es que es así, ¿no? Imagínate que somos lo que pensamos, ¿por qué? Porque si pensamos en cosas positivas, ¿no? En cosas, digamos, que nos ayuden a sentirnos mejor, vamos a ver cambios, ¿no? A pesar de que el día sea un día que no nos guste, somos lo que pensamos significa que nosotros podemos hacer de una situación difícil algo mejor, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, tengo un examen mañana, qué miedo, me va a ir mal, no me va a salir bien, no sé, ¿no? Esa es una forma de pensar, pero si pensamos, por ejemplo, es un reto para mí, voy a aprender más, si lo hago me voy a sentir mucho mejor, ¿se dan cuenta? ¿No? Nuestra forma de pensar nos va a llevar a sentirnos diferentes, ¿ya? Esa es una frase que les quiero dejar para que la reflexione, ¿no? Ahora, entonces, la crisis puede ser una situación horrible, fea, terrible, catastrófica, o también puede ser una forma de replantearnos nuestras vidas, de cambiar, de mejorar, de aprender, ¿ya? Entonces somos lo que pensar. Ahora, es momento de ponernos a pensar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Sin embargo, ustedes dirán, pero no es tan fácil, ¿no? Y ahora yo les quiero comentar sobre un concepto que está ligado a eso que nos puede ayudar a salir adelante, ¿no? Y este concepto se llama resiliencia. Yo no me voy a extender mucho en ese concepto porque definitivamente es un tema bastante largo que se podría hablar de largo en otra ocasión, pero solamente quiero mencionarles en qué consiste la resiliencia con esta imagen que pueden ver a la derecha. Es una imagen, es una foto que yo tomé, de hecho, en la puerta de mi casa, ¿no? Y pueden observar cómo esa planta, a pesar de que está en medio del cemento y no hay nada alrededor, ha logrado salir y hasta florecer, ¿no? Que interesante, ¿no? Y yo creo que eso es más o menos lo que la resiliencia significa, ¿no? En tiempos, por ejemplo, como los de ahora, es muy importante sacar esa resiliencia. Si bien la resiliencia es gradual, es decir, todos tenemos un grado de resiliencia, algunos menos, algunos más, la buena noticia es que podemos trabajarla y mejorarla, ¿no? La resiliencia significa, en pocas palabras, de la adversidad sacar lo mejor, ¿no? Imaginen, por ejemplo, una persona que nace en una familia muy disfuncional, con problemas, venta de drogas o delincuencia, y esta persona, a pesar de todo esto, logra buscar salida adelante, ¿no? No involucrarse también en la delincuencia, sino salida adelante, ¿no? La resiliencia es eso, ¿no? Tenemos que buscar en nosotros esta herramienta. Ustedes dirán, pero no sé cómo lo busco. Bueno, podríamos verlo luego, pero de repente ustedes podrían hacer el ejercicio de ir buscando, por ejemplo, en internet, qué cosa es la resiliencia y cómo trabajarla. Ahorita no me extiendo en eso porque vamos a ver otras cositas para que se genere el aprendizaje del día a día. Muy bien, entonces vamos al tema. ¿Qué es la preocupación y cómo nos hace sentir? ¿Por qué nos preocupamos, primero que nada, no? La preocupación es esa capacidad que tiene el ser humano de anticiparse al futuro, ¿no? Nosotros tendemos a buscar explicaciones a las cosas, por lo tanto nos vamos hacia el futuro. Ahora, cuando hacemos este viaje mental hacia lo que podría o podría ocurrir, ¿no? A veces llegamos a un pensamiento, a un mundo que no necesariamente es el mejor, ¿no? Puede ser un mundo un poco turbio, un poco oscuro, ¿no? ¿Cómo es que se da este proceso de adelantarse al futuro y pensar en negativo? Pues podemos ver ahí la cadena de la preocupación. Imagínense este caso, ¿no? Tengo dolor de cabeza y luego pienso, ¿y si es el coronavirus? Y luego pienso, puede que ayer me hubiera contagiado saliendo a comprarlo en el trabajo, ¿no? Todos se contagian y morirán. Te imaginas un apocalipsis y pierdes a todos tus seres queridos, ¿no? Entonces, de un dolor de cabeza pasas a una situación extrema. Ese es el encadenamiento de las preocupaciones, ¿no? Porque tratamos de adivinar qué es lo que va a pasar. Entonces, tenemos que aprender a evitar que eso pase, ¿no? A evitar adelantarnos al tiempo y además darle un futuro catastrófico, ¿no? La preocupación, en primer lugar, ¿no? Es pensar de antemano. Ya cuando nos preocupamos, activamos nuestro cerebro que produce una especie de condimentado de productos químicos que nos ponen ansiosos y eso nos hace sentir mal. Y se refleja lo psicológico directamente en lo físico, ¿cómo? Por ejemplo, tensión muscular, dolor de cabeza, fibromalgia, inquietud, incapacidad para relajarte, te da insomnio, te levantas en la madrugada, tienes pesadillas, ¿no? Te sientes cansado todo el día, ¿no? Entonces, la preocupación nos lleva a una situación fisiológica, a una situación dolorosa, no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico, ¿no? Entonces, no hagas esta cadena, ¿no? Tenemos que ver cómo en la primera parte del dolor de cabeza contrarrestar esta situación para que no se vuelva, ¿no? Un problema más grande. No te adelantes a las cosas, ¿no? Tienes que vivir en el momento y pensar de la forma que te voy a comentar ahorita. ¿Cómo desencadenamos esta ansiedad, esta preocupación, no? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que las preocupaciones vienen ante situaciones ambiguas en primer momento. ¿Qué significa ambiguo? Significa que no sabemos qué puede pasar. Imagínate que estás montando bicicleta, por ejemplo, ¿no? Y atropellas de casualidad a alguien en la vereda. No sabes qué va a pasar, no sabes si él tuvo la culpa o tú, si no debes ir por la vereda, cuáles son las reglas, ¿no? Entonces, te preocupa, porque es algo ambiguo. Podría ser cualquier cosa. Uno podría pensar, ¿este virus tiene solución? No la tiene. ¿Va a haber vacuna? No la va a haber, ¿no? Entonces, uno tiene esa ambigüedad. Entonces, nos preocupa. Además, es una situación, en segundo lugar, novedosa, ¿no? Ocurre sin que lo esperemos. No es como si estuviéramos caminando por la calle un día soleado y comienza a llover. No tuvimos el paraguas y nos vamos a mojar. De hecho, hay gente que le gusta la lluvia, pero si te mojas y de repente estás guiando a una entrevista de trabajo, va a ser complicado. Las situaciones que aparecen de la nada, muchas veces nos generan incertidumbre, ¿no? Nos dan este problema, ¿no? Que es, ¿qué hago ahora? ¿No? Este, ¿qué puedo hacer? ¿No? Aparece un virus de la nada, ¿no? Y nos genera, pues, un cambio repentino en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Y tercer lugar, lo impredecible, ¿no? Este, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Estamos preocupados porque no sabemos si mañana voy a tener comida o si mañana van a poner toque de queda y no va a poder salir a comprar, este, abarrotes, no sé, ¿no? Lo impredecible, eso que no, eso que no podemos, este, que no tenemos de alguna forma la manera de saber qué va a pasar, ¿no? Mañana tengo un examen. Ah, ya sí, ya estudio para el examen, ¿no? Pero si yo voy a clases mañana y me tomo un examen sorpresa, es impredecible, no sabré si tendré la capacidad, ¿no? Para poder, este, resolverlo bien, ¿no? Entonces existen dos tipos de preocupación. Ojo con esto, ¿no? Los problemas reales y los hipotéticos. Vean los reales. Los reales son cosas que podemos solucionar en el momento y que, de hecho, tenemos que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, mis hijos no tienen colegio y necesitan ayuda para cuidarlos, ¿no? Entonces busco ayuda, trato de resolverlo en el momento, ¿no? Pero los problemas hipotéticos son aquellos, ¿no? Que necesariamente no van a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, no sé, soy, alguien puede pensar, soy joven y tengo salud, pero ¿y si acabo en un respirador? Claro, pero ¿ha pasado eso? ¿Estás ahorita en un respirador? Estás ahorita, es más, ¿estás ahorita en una clínica? ¿Estás ahorita con la enfermedad? De repente no. Entonces uno se pone a pensar más allá de preocupaciones hipotéticas. Cuidado con esas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esas? Te impiden vivir la vida que deseas vivir, ¿no? Te dan una preocupación excesiva, como podemos ver en esta línea termómetro, por así decirlo, donde hay preocupaciones que sí tenemos que resolver, que se pueden resolver, pero hay cosas que no, ¿no? Tú no puedes pensar de repente ahorita, ¿y qué pasa si pierdo el trabajo si todavía no lo has perdido, ¿no? Y si, bueno, si por motivo alguno ya no lo tienes, bueno, tienes que ver qué se puede hacer para resolverlo en el momento, ¿no? De repente, bueno, decir, ya, ¿qué vamos a hacer? Voy a tener que buscar algo creativamente para solucionar esto, ¿no? Para poder encontrar otro trabajo, etcétera. No pienses en negativo, trata de buscar, pensar de manera optimista, aunque la situación no sea muy optimista, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? Bueno, veamos. ¿Qué puedo hacer con mi preocupación? Justo acá viene, ¿no? Primero que nada, hay que mantener el equilibrio en nuestra vida, ¿ya? Ahorita vamos a ver ese tema en la siguiente diapositiva más explicado. Luego, practica la identificación de la preocupación real y la hipotética, ¿no? Lo real es lo que puedes resolver en el momento o puedes planificar para resolverlo. Lo hipotético es lo que no necesariamente vas a poder resolver y necesariamente no es algo real, es algo imaginado, es algo que tú estás diciendo que podría ocurrir. Fíjate, concéntrate en el presente, ¿no? Tienes que, otra forma es practicar retrasar tus preocupaciones. ¿Cómo es esto? Hay un ejercicio práctico, que por eso te lo tengo que decir sumamente rápido, pero para retrasar tus preocupaciones, un ejercicio psicológico que puedes hacer es, te lo digo rápido, por ejemplo, elige una hora del día, siete de la noche, a las siete de la noche, te sientas en una mesa y escribes tus preocupaciones por veinte minutos, escribes o las grabas en un audio o como tú quieras, pero te preocupa solamente esa media hora. Tú dirás, oye, eso es imposible. No. Si tú lo practicas una o dos semanas, vas a ver cómo tu cerebro se acostumbra a que solamente a las siete de la noche, durante veinte minutos o media hora, las preocupaciones van a venir y las puedes anotar. Tienes que sentar así constantemente, ¿no? Aunque no tengas preocupaciones ese día y obligarte a pensar. Vas a ver cómo tu cerebro, como un animalito que sea maestra, se va a acostumbrar. Entonces, te vas a preocupar media hora, sí, pero veintitrés horas y media vas a poder estar más tranquilo. ¿Ya? Te lo estoy explicando sumamente rápido porque obviamente no tenemos mucho tiempo, pero es más o menos la idea, ¿no? ¿Qué significa háblate a ti mismo con compasión? Significa que, de alguna manera, tienes que, lo que tú pienses y que lo consideres muy dañino para ti, muy fuerte, por ejemplo, me va a ir mal, ¿no? Háblate a ti mismo, dite a ti mismo cuando pienses así, dite, ¿pero por qué me tendría que ir mal si yo soy una persona que tiene estas características, estas habilidades? ¿Tengo a estas personas a mi alrededor que me quieren? ¿O tengo a estas personas que en algún momento me dijeron algo bonito? Entonces, cuando tú tengas pensamientos negativos, tienes que hablar de con compasión. Hay técnicas psicológicas que se pueden aprender, que se pueden enseñar, ¿no? Pero ahorita estamos como que el punto de partida, ¿no? Estamos viendo lo que hay. Lo que hay para que podamos de repente comenzar a buscar, o buscar también ayuda profesional que nos ayude a entender esto con más profundidad. Y, finalmente, practica el mindfulness. El mindfulness tiene que ver con centrarse en uno mismo. Te doy un ejemplo rápido. Por ejemplo, un día estás en tu casa, ¿no? Y estás preocupado, ¿no? Por todo lo que está pasando. Mira, puedes hacer lo siguiente. Puedes comenzar a sentir tu respiración, comenzar a sentir el sonido de las aves volando, ¿no? Ver los colores que te rodean, pensar en los colores que te rodean, ¿no? Es un tema de... El mindfulness es una tercera o cuarta generación de psicología. Es algo nuevo, ¿no? Y que ayuda mucho porque tiene que ver con la meditación, con estar conectado con nosotros mismos y con el alrededor. Es toda una teoría, así que no voy a explicar de lo todo, pero es eso. Conectarse con la respiración, con lo que sentimos en el momento, con lo que tenemos alrededor. ¿Ya? Muy bien. Luego, esto era lo que te hablaba de controlar, de tener un equilibrio en tu vida. Tienes que tener un equilibrio entre lo que es el placer, el logro y la cercanía. Te lo explico súper rápido. El placer es, por ejemplo, esas cosas que te... Que, bueno, que te hacen en tus momentos de diversión, ¿no? Por ejemplo, ver una película, una serie, reírte de algo, ¿no? Placer, ¿no? Entonces, eso tiene que estar en equilibrio con el logro. El logro es que cada día tengas un motivo para decir, ayer no sabía esto y hoy día lo sé, ¿no? O ayer no lo había hecho y hoy día lo hice, ¿no? Desde aprender a ferir un huevo, desde estar en una clase de office, no sé. Puede ser un mínimo logro, un máximo logro, lo que quieras, todo vale, ¿no? Y la cercanía y conexión tiene que ver con estar en contacto con otras personas. No te puedes aislar. El ser humano es un ser social. Si no está en contacto con otras personas, te vas a sentir mal. Entonces, si no puedes estar en contacto, obviamente, por el aislamiento con otras personas, por motivos, ¿no? De distanciamiento social, busca otras formas, ¿no? Internet, virtual, no sé. Hay muchas maneras de conectarte, hablar. Trata de hablar un rato, por lo menos al día, con otras personas, ¿no? Para que esto te ayude. Te ayude. Vas a ver cómo el contacto con los demás no te aísles. Es lo peor que puedes hacer. Pero tampoco no le des mucho al placer. Por ejemplo, no te quedes todo el día mirando series o, no sé, haciendo cosas divertidas, como ver televisión o lo que sea, porque ya es demasiado, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, un poco de cada cosa. No te quedes trabajando 24 horas porque el logro no va a ser suficiente, te vas a estresar. Y no estés todo el día hablando con las personas porque también te pueden comenzar a contar sus problemas naturalmente o hablarte cosas que no te gustan. Y eso también no te va a ser muy bien. ¿Listo? Sí, ¿no? En Cedro entendemos que el distanciamiento, la cuarentena, va a ser un problema, ¿no? Seamos realistas. Esto es un problema y por eso es que se están empezando a hacer este tipo de orientaciones, talleres, etcétera, que yo espero que continúen y sé que va a ser así. Sí, ¿no? Pero la distancia que nos espera me parece interesantísimo verlo de esa manera, ¿no? Después de la cuarentena viene un cambio de vida, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué es lo que podemos hacer, ¿no? Tenemos una variedad grandísima de cosas que podemos hacer. No voy a mencionarlas todas, ¿no? Porque obviamente no hay, ya no, de hecho no quedaría casi nada de tiempo, ¿no? Pero te puedo mencionar algunas, la naturaleza, ¿no? Tener una plantita, regar, ¿no? Cosas que puedes hacer durante esa cuarentena, reparar algo, tal vez algo que está mal logrado, pintar algo, una puerta, etcétera. Mentalmente, obviamente, puedes meditar, si eres religioso, rezar, pensar en alguien, hacer ejercicio, relajación, mindfulness, yoga, ¿no? Este, cuídate, no te abandones, este, bañate, siéntete bien, ¿no? Este, halágate, ¿no? El cuidado personal es bien importante y necesario para este virus, ¿no? Aprende cosas, ¿no? Aprende cosas nuevas, mira, si tienes la capacidad de tener internet, mira, este, en YouTube hay mil tutoriales de mil cosas que puedes hacer, aprende cosas nuevas, aprende a tejer, aprende a cocinar, aprende, este, computación, no sé, lo que puedas, ¿no? Este, usa la creatividad, aprende a bailar trompo, así tengas 60 años, ¿no? De repente, es algo que siempre quisiste hacer, ¿no? Aprende a hacer cosas, lee, ¿no? Si no te gusta leer, bueno, no importa, empieza con un periódico, una hoja al día, no sé, no importa. Recuerda, Inés Temple decía, cuando sales de tu trabajo y ves a la puerta y dices, hoy día hice algo nuevo, es suficiente, ¿no? Tienes que hacer eso, ¿no? Algo nuevo. Lo que sea, pero cuando ya no hay cosas nuevas, comienzan los problemas, ¿no? Desde aprender, no sé, a hervir el agua, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, escucho a alguien que me habla. Ya, bueno, listo. Este, creo que fue un audio. Programación, programate, ¿no? Este, tienes que hacer un horario, vamos a verlo eso luego. Limpia, ¿no? La limpieza externa, internamente también nos limpia, aunque no lo creas, ¿no? Tener ordenado el lugar donde estamos o limpio, nos va a ayudar a estar más tranquilos, más relajados, etcétera. ¿Ya? Luego, haz un plan, ¿no? Fijar metas, crear un presupuesto, hacer planes para aquí a cinco años, cosas que te gustaría hacer, ¿no? Escribe, ¿no? Escribir está demostrado psicológicamente que ayuda a las personas a sacar los problemas de la mente, a ponerlos en un lugar, escribe tu día, escribe cosas, arregla tu currículum, haz una agenda, un diario, haz un libro, ya tú sabrás lo que puedes escribir. Si no te gusta, bueno, cambia, te estoy dando muchísimas opciones, ¿no? Mantente activo, ¿no? No solo durante la cuarentena es complicado porque no vas a poder de alguna manera tener acceso, no sé, a salir a montar bicicleta, eso, pero después seguramente sí, ¿no? Trata de hacer cosas que te mantengan activo. Si estás en casa encerrado, bueno, siempre le digo a la gente, si no puedes hacer mucho ejercicio o lo que sea, agarra 10 frejoles y ponlos en una toalla, ¿no? Y comienza a recogerlos uno por uno y eso ya es un gran ejercicio. ¿Listo? Y lo llevo en una toalla para que luego te los puedas comer, ¿ya? Muy bien, sé amable con las personas, ¿no? Ayuda a alguien, haz un regalo, imagínate cómo vas a ayudar a alguien que quieres, ¿no? Ver, ¿no? Puedes ver programas nuevos, películas, ver cosas que te animen, que te pongan feliz. Prueba cosas nuevas, no sé, algo espontáneo, ¿no? Es importantísimo, está demostrado que la risa, la felicidad, estas cosas nos ayudan, pero cuando tengas que llorar, llora también, ¿no? No te restrinjas, si tienes que cantar y gritar, hazlo. Busca un espacio, ¿no? Porque la expresión de las emociones es importantísima para sentirse bien. Llorar es como, imagínate una represa, que el agua viene con toda la fuerza, que son los problemas, y si no hay un escape de la represa, en algún momento se va a quebrar, ya tienes que desahogarte, ríe, busca cosas que te hagan reír, expresar tus emociones, ¿no? Y si tienes la oportunidad de tener animales cerca, es importantísimo, ¿no? De hecho, en algunos países ya dejan que las personas viajen con sus animales en el avión, porque los animales son una forma muy buena de terapia, ¿no? Acaricia un animal, escucha a los aves, etc. Cocina, conéctate con la gente, escribe una carta para alguien que después se la puedes dar, escríbela a todos tus familiares, a la gente que quieras, conéctate, busca la forma WhatsApp, Facebook, lo que sea. Escucha música nueva, no sé, lo que te guste, el género que te guste, escucha un género nuevo que nunca escuchaste antes, tienes que, de alguna manera, buscar, ser creativo, ¿no? Crea, una vez, ¿no? Aprovecha para sacar esas ideas que antes no tenías tiempo de hacer, dibujas, mandalas, pinta, toma fotos si puedes, revisa tus fotos antiguas, haz un álbum, no sé, creación, ¿no? Crea algo para el futuro, ¿no? Si te dedicas al tema de la salud, busca organizar lo que podrías hacer con los pacientes en un futuro, etc. Busca, crea, usa la creatividad, todas las tenemos. La preocupación lo único que hace es bajarnos la creatividad, pero cuando necesitamos de esa creatividad aparecer en algún momento, pero tenemos que hacer que nuestro cerebro funcione. Y finalmente, consejos finales, porque ya son once y media y tres y treinta y tres, de hecho, establece una rutina, no te olvides, la rutina es importantísima, despiértate a la misma hora, de lunes a sábado, si es posible, come a la misma hora, duerme lo necesario, mantente activo física y mentalmente, practica la gratitud, ¿no? La gratitud básicamente es agradecer cuando despiertes cada día lo que tienes, ¿no? Si puedes abrir los ojos y mirar, si puedes mover las manos, si puedes pensar todavía, si tienes memoria, agradece todo lo que tienes tú y no otras personas. Por ejemplo, imagínate las personas que están caminando hasta sus casas, las personas que están en la calle, que tienen que esperar que alguien les dé de comer, las personas que ya están enfermas, que están en el hospital, agradece lo que tienes, ¿no? Y te vas a dar cuenta de que puedes agradecer hasta que salió el sol hoy día, ¿no? Es importante eso, ¿no? Mira lo que tienes y ahí vas a ver cómo eso te va a ayudar a cambiar tu forma de pensar, ¿no? Obviamente tienes que darte cuenta de que cosas te generan ansiedad. Si lamentablemente vives con una persona que no te cae muy bien o que te genera problemas, bueno, tienes que ver cómo llegar a acuerdos para la convivencia, ¿no? Si la persona más bien es agresiva y es un problema muy serio, tienes que buscar ayuda en ciertas líneas que te pueden dar la ayuda, ¿no? Si lo que te hace mal es escuchar las noticias, no las escuches a cada rato, ¿no? Escucha un resumen el jueves o el viernes una vez a la semana o simplemente no veas noticias, etcétera, ¿no? Entonces es importante que tú mismo te des cuenta de qué activa tu ansiedad, ¿no? Y tratar de evitarlo o llegar a equilibrios, a soluciones, ¿ya? Y finalmente usa fuentes fiables de noticias, ¿no? Porque obviamente las noticias que nos llevan por WhatsApp a veces son mentiras, son suposiciones, que no dijo a tal, que no dijo a tal otra persona o las noticias que vemos en el Facebook, ¿no? Solamente fíjate en la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el gobierno peruano, en los mensajes que da el presidente, no vayas a cometer el error de creértelo todo, ¿no? Y bueno, leer un fragmento, recuerdan que les hablé al comienzo de un libro que se llama La peste de Camus, ¿no? Leerles un fragmento que me pareció interesante para culminar con esta parte de la exposición, ¿no? Para que vean cómo es, ¿no? Cómo desde el año 47 ya había esta idea, ¿no? Entonces, el personaje, Tarro, dice que reconocía haberle oído predecir una desgracia, pero que le recordara su idea del temblor de tierra, le decía, Ah, si fuera un temblor de tierra, ¿no? Un terremoto, una buena sacudida, no se hablaba más del caso. Se cuentan los muertos y los vivos y asunto concluido. Mientras que esta porquería de enfermedad, hasta los que no tienen, parecen llevarla en el corazón, ¿no? Es eso, ¿no? Es una situación complicada, se sabe que va a ser así, pero hay formas de afrontarlo, ¿no? Aprendamos juntos, tal vez, ¿no? Y seamos lo más resilientes posible. Bueno, gracias por su atención y, bueno, me imagino que ahora tendrán unas preguntas. Veamos cómo se desarrolla lo que sigue. Gracias. 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 Muchas gracias. Estamos viendo aquí, todos van prendiendo sus cámaras. Muchas gracias, chicos, por estar aquí presentes. Ahora, quisiéramos pasar a las preguntas. Por favor, levanten la mano a través de la opción para hacerlas sus preguntas y yo les voy a dar el pase para que puedan preguntar. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gianfranco. Buenos días a todos los presentes. Sí, preguntaba sobre el MindFluz. ¿Cuánto tiempo recomendarían practicarlo? ¿Si es al día, a la semana? Gracias. Adelante, Manuel. Adelante, Gianfranco. Listo. Muy bien. El MindFluz es una forma de terapia psicológica, ¿no? Que tiene diferentes etapas, ¿no? Bueno, los que más o menos ya tienen una idea de cómo es, les diría que lo recomendable en realidad es lo que se recomienda es hacerlo todos los días, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Como es una técnica más o menos de reflexiva, de relajación, de meditación, lo recomendable para empezar es básicamente 10 minutos al día sería suficiente, ¿no? 10 minutos al día. Claro, hay personas que dicen, ni tiempo para eso tengo. No es tan cierto, ¿sí? A veces tenemos tiempo, de la noche, antes de dormir. Lo más adecuado es antes de dormir, obviamente, porque aparte te relaja un montón, ¿no? Pero sí, puede ser empezar, de repente, si uno no quiere irse de lleno, empezar interdiario, ¿no? Pero sí, yo diría que lo mejor es 10 a 15 minutos para empezar. Y si te comienza a gustar, porque obviamente no es para todos, ¿no? Poder aumentarle el tiempo y vas a ver que la teoría dice que si tú practicas una técnica psicológica, no solamente el Mindfulness constantemente, lo más probable es que en 15 días se automatice, ¿no? Entonces, tú ya no tienes que esforzarte y estar ahí para hacerlo, sino que tu mente sola te lo va a pedir, o tú solito, sin darte cuenta, vas a estar de repente, en un futuro de repente, en una situación de estrés y vas a comenzar a pensar como si estuvieras solo en tu casa haciendo esta técnica, ¿no? El Mindfulness es una técnica que se puede investigar en internet, ¿no? Pero sí sería bueno de alguna manera trabajarla en otra ocasión, ¿no? Y en franco, ¿cuáles son los canales de atención que está teniendo ahorita el servicio Lugar de Escucha de Cedro para atender a las personas que puedan necesitar algún tipo de ayuda en estos momentos? Bueno, ahorita Cedro lo que está haciendo es atendiendo por el Facebook del Lugar de Escucha, que se llama Lugar de Escucha Cedro, ¿no? Por el área del Messenger, ahí estamos, bueno, ahorita hay dos personas que se encargan de resolver las dudas, las preguntas, orientar a las personas, ¿no? La otra forma es el correo que sale al final de esta presentación, ¿no? Y bueno, evidentemente yo también he puesto mi correo en alguna de las láminas y gustoso de resolver las dudas que las personas tengan, mandar información, mandar técnicas, todo lo que esté en, digamos, lo que yo pueda hacer, ¿no? Sí, José Oregón, por favor. Sí, buenos días. Hola, buenos días, Gianfranco. Sí, buenos días, José. Tengo una consulta, por ejemplo, ¿tú nos podrías dar algunos tips, algunas recomendaciones para lidiar con personas que de repente se deprimen o que son pesimistas o que son un poco tóxicas en estas circunstancias? Sí, claro, a ver, las personas tienden a deprimirse y, bueno, podemos hacer una autoevaluación, ¿no? Porque yo estoy casi seguro de que todos hemos pasado en algún momento por eso, porque las situaciones son, como mencioné en algún momento, nuevas, impredecibles, complejas, y hay personas menos resilientes que otras. Entonces una persona puede caer en este, digamos, pantano no turbio y salir con más facilidad que otras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos? Muchas veces lo más útil es escuchar a las personas para que nos digan, porque a veces las personas no quieren recibir consejos directos, sino simplemente quieren hablar de cosas. Muchas veces cometemos el error de que una persona nos dice, me siento mal, no tengo ganas de comer, y le decimos, pero tienes que comer, pero te va a hacer daño, pero yo sé que puedes, porque esto es algo sencillo, simplemente tienes que agarrar el tenedor y comer. A veces la persona solamente quiere contar las cosas, y a veces es difícil para nosotros porque, bueno, el que no es psicólogo tal vez no entiende eso todavía, porque no tienen por qué entenderlo, ¿no? Entonces, uno de los tips, por resumir, es escuchar, escuchar, entender, y no tener que necesariamente dar un consejo, sino que la persona se desahogue, que hable. Lo peor que se puede hacer es que una persona se retraiga y que no diga las cosas, porque su cerebro las comienza a perturbar, ¿no? Como si tuviéramos una mini persona en la cabeza que nos habla y nos dice cosas negativas todo el día, así es, ¿no? Entonces, ayudar a la persona a que saque eso de su cabeza, ¿no? ¿Cómo lo puede sacar? Como mencioné en la exposición, puede escribirlo, puede grabarlo solo, obviamente, o sola, en su momento privado, y si quiere, uno puede hacer como esa, como esa, digamos, oyente que va a escuchar y que no necesariamente tiene que darle la solución. Ahora, si la situación se complejiza, yo creo que es mejor buscar ya ayuda estructural, profesional, ¿no? Este, para ver, evaluar el caso, porque hay que hacer una evaluación, historia familiar, historia contextual, ¿no? Ver qué es lo que realmente hace que esa persona esté mal, ¿no? De repente uno cree que está mal por la cuarentena, pero está mal porque está conviviendo con una persona que le hace daño, ¿no? Entonces, hay que hacer la evaluación. Pero, tips rápidos es escuchar a la persona, que la persona saque a ese charlatán de la cabeza que le dice cosas feas, y, este, poder desahogarse, ¿no? Había una pregunta que me hicieron por interno, ¿cómo pasar del querer hacer al hacer las cosas, del desear algo al hacerlo? Muy bien, del querer hacer al hacer, hay un paso ambiguo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, de repente, queremos mañana mismo haber aprendido todo un curso de, haber aprendido el idioma inglés para mañana, ¿no? No, este, para hacer algo, a veces hay que, digamos, ¿no? Quiero aprender inglés. Entonces, digo, ya, mañana quiero saber inglés. No, no es posible. Entonces, cuando tenemos una meta que queremos realizar, tenemos que, como que, picarla. Tenemos que picar esa meta, ¿no? Y avanzar poco a poco cada pedacito de ella, porque la suma va a generar el todo. Y ya, cuando tengamos una meta o algo que queremos hacer, y se nos hace complicado, por ejemplo, ¿no? Yo, mañana quiero saltar la cuerda 20 veces, ¿no? Pero me doy cuenta que la hago hoy día y me hago una vez. Entonces, hoy día me hago una, ya está. Mañana una vez, una, y cuando me doy cuenta, ya me estoy haciendo 20, pero de repente, no en dos días, sino en 20 días. Entonces, cuando tengamos una meta, y nos da flojera, no tenemos ganas, nos aburrimos, hagámoslas más chiquitas, ¿no? Piquémoslas como la cebolla, no sé, como qué, ¿no? Y hagamos esos pequeños pedacitos, tratar de ser constante, obviamente, ¿no? Y cada vez que logremos un pedacito, reforzarnos de alguna manera, no necesariamente nos podemos reforzar hasta diciéndonos, qué bien, hoy día lo logré, y le pongo un check en un papel, ¿no? O nos podemos reforzar, no sé, comiendo al final de la semana algo que nos gusta, no sé, uno tiene que ser creativo, pero cuando la situación es difícil de hacer, hay que hacerla en mini situaciones, ¿no? Eso es lo mejor que se puede hacer. Me preguntan algunas actividades para manejar la pérdida de un familiar o una persona por el tema del COVID. A ver, el duelo de por sí es una situación complicada, ¿no? La pérdida de alguien físicamente, espiritual, emocionalmente, es una situación difícil, no es nada fácil, ¿no? El duelo es básicamente un periodo de depresión corto que si se alarga ya se vuelve depresión, por lo tanto, en ese periodo corto de depresión se tiene que hacer todo lo posible para saber afrontarlo. Ahora, estoy dando como que, ya, pero ¿cómo lo afronto, no? ¿Cómo lo afrontas? Bueno, eso es una situación bastante compleja, ¿no? Lo más recomendable para un duelo, ¿no? Cuando uno siente que no lo supera naturalmente es buscar ayuda psicológica, ¿no? Porque he visto muchos casos de duelos y cuando uno siente que no lo está superando naturalmente, ¿cuánto debería durar un duelo? Tres meses, seis máximo, ¿no? Si se extiende más que eso, se vuelve un problema ya de depresión. Entonces, ese duelo hay que trabajarlo desde el comienzo, ¿no? No podría dar una secuencia de pasos a seguir porque cada persona es diferente, ¿no? Pero claro, ya a ese duelo le agregamos que uno no puede hacer una, despedirse normalmente con sus costumbres, con sus formas, ya empeora un poco más la situación. Pero hay que trabajar eso, ¿no? Porque también depende de cómo pensamos las cosas. De repente pensar que si bien, y bueno, en algún momento lo vi con alguna paciente que perdió un sal querido directo, esta paciente llegó a la conclusión de que esa persona siempre estaba con ella, ¿no? A pesar de que murió repentinamente, de alguna manera, su interpretación de las cosas es, bueno, pero las señales que me da es como que estuviera conmigo, ¿no? Entonces, cada persona es diferente, evidentemente, ¿no? Pero el trabajo del duelo es un trabajo que se hace casi en el 80% de los casos con un profesional que pueda orientarte. Si es que no se supera, se va superando naturalmente, ¿no? Es mejor una guía, una ayuda que, bueno, que dejarse y ver qué pasa, ¿no? Entonces, si el duelo es complicado y es una situación bastante triste y si hay que pasar por un periodo triste, sí, sí hay que pasar. Es parte del duelo, ¿ya? Pero poco a poco hay que ir saliendo hacia, digamos, la normalidad de las emociones. Pero bueno, para eso a veces se necesita ayuda que nos guíe y nos empuje. ¿Ya? Michel Álvarez tenía una pregunta, no sé si quieres prenderte un micrófono para hacerla, Michel. Hola, Manuel, buenos días. Hola, Gianfranco, buenos días. Hola, Michel, buenos días. ¿Qué tal? Encantadísimo. Oye, Gianfranco, veo que estabas hablando de Mike Pulles, ¿no? Por eso te he comentado. Yo lo conozco poquito y yo te quería preguntar, pues, bueno, de hecho, yo suelo hacer algunas sesiones de risoterapia en algunas organizaciones tanto virtuales como de forma presencial y veo, pues, que los resultados ante esta crisis estaban, pues, unos resultados muy positivos, ¿no? Entonces, mi pregunta era, pues, respecto al Mindfulness, ¿cuáles serían esos resultados ante esta pandemia? Sí, Michel, definitivamente... En el plano de la gestión emocional, hablando. Claro, claro, definitivamente el Mindfulness, Mindfulness, como lo quieras llamar, es una forma más, ¿no? A ver, tú me explico. Tenemos la terapia cognitivo-conductual, la psicodinámica, la terapia positiva, tenemos muchas, ¿no? El Mindfulness es una terapia de, se me fue si es tercera o cuarta generación, ¿no? Que de alguna manera da muy buenos resultados en este tipo de casos. De hecho, en la organización Psychology, Psychology Tools, ¿no? La recomiendo. En este caso en particular. Pero la risoterapia, evidentemente, que es bastante, y yo diría, debía haberlo mencionado como risoterapia, pero yo lo mencioné como estado de ánimo, ¿no? Sí, me parece. Pero la risoterapia es completamente adecuada para este momento, ¿no? Porque lo que está pasando ahorita es que las emociones se descontrolan, pero se descontrolan hacia abajo. Entonces, la risoterapia es evidentemente una forma clarísima de buenos resultados, como también lo sería el Mindfulness a un nivel más meditativo. No conozco mucho de risoterapia, te soy sincero, no he tenido el gusto de aprender mucho sobre eso, pero estoy, bueno, podría a veces equivocarme al decir lo que digo, pero el Instituto de Patch Adams y todo esto es evidentemente resultados grandísimos. No sé si está ligado la risoterapia directamente, pero hacer reír a las personas utilizar la risa como terapia o el arte como terapia son alternativas que en este momento suman y suman exponencial, multiplican exponencialmente la mejoría de las personas. El Mindfulness es bueno, sirve como la terapia con tío conductual, como la terapia que aún no le acomode y yo creo que en este momento lo que nosotros podamos dar como profesionales en la salud que funcione se tiene que dar, se tiene que usar. Y yo creo que es lo mejor que se podría hacer, usar lo que uno sabe y usarlo con las personas que lo necesitan. Muchísimas gracias, John Franco. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Gracias. A ver, un par de últimas preguntas, por favor. ¿Cómo se puede, cuál sería la mejor manera de conversar con un niño sobre el tema del COVID? Ya, muy bien. A ver, el tema de niños es una especialidad que yo no manejo muy bien, yo soy psicólogo un poco más de adolescentes hacia arriba, pero lo que entiendo es que con los niños lo mejor es hablar con la verdad. Lo justo lo estuve leyendo de una página de psicólogos y psicólogos especialistas en el tema de niños, donde decían que la verdad es lo más importante. Los niños al final se dan cuenta, sienten el cambio, necesitan adaptarse a algo nuevo y necesitan saber la verdad como uno creativamente se las pueda mencionar, decirles lo que está pasando, no necesariamente técnicamente hablando, sino tal vez mediante dibujos, mediante programas de televisión que estoy viendo que lo están haciendo, dibujos animados, no sé, dibujando, jugando frente a los niños y explicándoles con muñequitos, con la forma que fuese necesaria, porque la verdad es lo más importante ahorita. Un niño, si bien uno cree no, el niño no se va a dar cuenta, sí, se da cuenta, se da cuenta que ya no será el parque, que ya no va al nido, al colegio, entonces, la verdad es lo más importante, no mentir, no explicar que esto no es nada, no, sí, es algo, es algo complicado, es algo difícil que estamos afrontando, que se va a solucionar en algún momento, sí, pero que ahorita hay que acostumbrarse a esto nuevo, ¿no? Explicarlo no con palabras, de repente un niño se va a aburrir, de repente de manera más creativa, con dibujos, pinturas, cuentos, eso ya depende de cada persona, y sí, claro, hay psicólogos que se encargan directamente de los temas de niños que podrían dar una explicación mucho más profunda, ¿no? Hay dos preguntas ya para finalizar esto, a las personas que nos están comentando sobre el tema de cómo trabajar desde el punto de vista de la docencia, de la pedagogía, en estos casos, vamos a hacer una teleconferencia al respecto con un psicólogo pronto, la próxima semana vamos a trabajar desde el punto de vista de los padres, cómo los padres pueden apoyar a sus hijos o cómo pueden ver el tema de sus hijos respecto al tema de la teleeducación, pero también vamos a ver una teleconferencia para ver el tema dedicado a los docentes, nos preguntan ya quizá para cerrar dos preguntas, la primera es cómo manejar la ansiedad de una persona que es una persona en riesgo de contraer diabetes que tiene los factores que pueden hacer que esta enfermedad sea más peligrosa para tranquilizarla y calmarla, evitar quizá que quiera regresar al campo donde estaba, cómo calmar a una persona que tiene diabetes, que tiene obesidad, quizás para estos factores que son más enantes al tema del COVID, ¿no? Bueno, definitivamente una persona de mayor riesgo, si la persona es consciente de eso, de hecho va a generar muchísima más preocupación y mucho más pensamientos de este tipo catastrófico o pensamientos que se pueden volver sumamente perjudiciales, ¿no? Yo diría que en simple lo que se puede hacer es primero saber qué está pensando la persona, ¿no? Porque no sabemos por qué realmente está preocupado o preocupada, ¿no? Entonces, lo mejor dentro de lo que sería terapia conductual es que la persona haga un listado de todas las preocupaciones que tiene constantemente, es decir, que siempre liste esas preocupaciones y bueno, después de eso tratar de ver cuál es la realidad de esto, ¿no? Por ejemplo, puede decir, me voy a contagiar de todas maneras y voy a fallecer, ¿no? De repente mostrar estadísticamente que no es necesariamente así, ¿no? Que si lamentablemente hubiera un contagio, las probabilidades de fallecer o que pase algo muy malo son bajas, ¿no? Entonces, contrastar esos pensamientos con la realidad, ¿no? Con las cosas que realmente pueden estar pasando y adecuar como mencioné en algún momento esos pensamientos a lo positivo, ¿no? Ahora, claro, no es nada fácil, ¿no? De hecho, eso es terapia que puede demorar seis meses o un año, pero estos consejos son como para tratar de intentarlo hacer en el momento. Ahora, imagínense esa persona, ¿no? ¿Cómo está? ¿No? Está en una situación de que cree que va a morir, ¿no? Entonces, hay que ver cómo sacarle las ideas, o sea, cómo conocer sus ideas y ver qué tan reales son, ¿no? Y qué tan ligadas a la realidad están, ¿no? Una señora me comentaba que simplemente no soportaba estar dentro de su casa, ¿no? Y que, bueno, a media cuadra tenía la casa de su mamá, ¿no? Entonces, se le recomendó que vaya y fue mejorando poco a poco, ha bajado bastante su ansiedad porque el problema era estar en casa, ¿ya? Entonces, hay que ver exactamente o no exactamente, sino más o menos cuál es lo que a la persona le desencadena el miedo, ¿no? Para tratar de solucionarlo. Si se puede solucionar, como mencioné, los problemas reales se solucionan, ¿no? Este, tengo mis, no sé, este, quiero, no aguanto estar encerrado ya, a ver, vamos a salir un rato a dar una vuelta a 100 metros nomás y volver, no sé, hay que buscar algún tipo de solución. pero bueno, lamentablemente cada caso es diferente, ¿no? Hay personas que simplemente se empecinan en que no hay solución. Ahí sí yo recomendaría ayuda psicológica. La última pregunta, Gianfranco, más de un rato mencionábamos el tema de los adolescentes. El adolescente de por sí es rebelde, es un poquito más difícil de que pueda controlar sus emociones. ¿Cómo trabajar con los adolescentes que están encerrados ahora en casa? Sí, hace poco hablaba con un adolescente justamente sobre ese tema, ¿no? El chico se sentía, bueno, ¿qué quiere un adolescente ahorita? Tal vez salir con sus amigos, verlos, ir al cine, a una fiesta, no sé. Y eso se le ha cortado de golpe, ¿no? Pero de golpe, ¿no? Porque no sabemos hasta cuándo va a ser así, ¿no? No sabemos si esto va a demorar un mes, medio año, un año, ¿no? Entonces, obviamente el adolescente acostumbrado, ¿no? A ser más expresivo y más, digamos, de salir, de moverse, de conocer, de experimentar, de curiosear, ¿no? Se va a ver frustrado y la frustración genera, obviamente, agresividad, mal humor, ¿no? Entonces, al adolescente o a cualquier persona hay que darle actividades, ¿no? hay que mantenernos ocupados y un adolescente de repente dice ah, pero ya no aguanto esto. Bueno, en estos casos hay que aprender a manejar la ira, ¿no? Aprender a manejar la molestia, ¿no? Ahorita, bueno, es algo que se tendría que hacer a largo plazo, pero lo que se puede hacer por ahora es darle al adolescente tareas, todas las que se puedan, ¿no? Que pinte una puerta, que tenga un horario de hacer cosas, díganle que cocine si no sabe cocinar, que aprenda desde... O sea, lo que él no quiere pensar hay que hacerlo pensar, ¿no? Entonces, los padres o las personas que viven con un adolescente que está molesto tienen que hacerlo sentirse útil, ¿no? Para que él sienta ah, me están diciendo implícitamente, ¿no? De que yo soy una persona que valgo, ¿no? Que soy útil y que puedo hacer cosas. Bueno, eso podría ayudar a bajar un poco la cólera, ¿no? Ahora, si el chico es demasiado rebelde, ese sí es un problema, ¿no? Y sobre todo si hay involucrado temas de drogas o temas delictivos, es un problema un poquito más serio, ¿no? Pero si es un chico que podría hacer, denle tareas, cosas, háganlo sentir útiles, denle las gracias, sean agradecidos con él si hace cualquier cosa, que ayude a la convivencia familiar, ¿no? Y van a ver cómo pueden haber bastantes cambios, ¿no? Pero si, como digo, si el tema es un poco más serio de adicción a drogas o delincuencia, ahí sí se necesita un poco, se necesita otro tipo de ayuda, ¿no? Muy bien, este, este, Gianfranco, este, un último consejo para la gente ya para ir cerrando esta teleconferencia. Bueno, como les mencioné en algún momento, somos lo que pensamos, tratemos de, cual, así parezca muy complicado tratar de verle el tema que podamos sacarle provecho a esta situación. Siempre hay alguna forma que tienen que buscar bien en su día a día, en sus mentes, en su creatividad, ¿no? Yo a veces pienso en los milagros inesperados, ¿no? Es una teoría que tengo. Nosotros podemos estar preocupados de que de repente esto no se solucione en un año, ¿no? Pero imagínense, ¿no? El fuego, las ruedas se descubrieron como la penicilina, ¿no? Hay cosas que ocurren a veces, ¿no? De repente estamos esperando algo en un año que no sabemos qué va a pasar y de acá a dos meses sale una cura inesperada, ¿no? A veces hay que pensar así, ¿no? Hay que tener un poco de fe, ¿no? De esperanza en las cosas que pueden cambiar repentina. Así como se dio una situación tan terrible como esta o tan desagradable, como esta, también pueden ocurrir cosas buenas, ¿no? Entonces, lo mejor es eso, ¿no? Pensemos en cosas buenas, pensemos que vamos a superar esto, pensemos que nos va a ir bien y lo más probable es que eso se vuelva una profecía autocumplida, que se dé, ¿ya? Entonces, y obviamente si se nos hace complicado busquemos los medios de ayuda que existen para tener un poquito más de guía en estos momentos que para todos nosotros son difíciles. Bueno, muchas gracias Gianfranco, muchas gracias a todos los participantes por esta reunión. La próxima semana nos estamos juntando nuevamente, los que desean participar, se va a trabajar sobre el tema de cómo los padres pueden apoyar a sus hijos en este tema de la teleeducación. Quisiera, antes de finalizar, por favor, que nuevamente los que tienen sus cámaras apagadas que las prendan para poder tener un último saludo final y prendan sus micrófonos para un fuerte aplauso a nuestro querido Gianfranco. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Gracias, Gianfranco, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Concluimos la teleconferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones, parche.